Fruta de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia del Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia del Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia del Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia del Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia del Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia del Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia del Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia del Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Dios te salve María, quien eres de gracia del Señor es contigo. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. gloria santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la muerte. Amén. gloria al Padre, el Real Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era un principio y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Dios, gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparan, un gran Señor. Amén. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de mis sacramentados. Sagrado corazón de Jesús, en tu voz confío. Sagrado corazón de Jesús, en tu voz confío. Santísima muerte, bendícenos, bendícenos, que no nos falte nada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad a la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Que no nos dejes caer en tentación y líbranos de Dios. Por lo mal, amén. Dios te salve María, quien es de gracia, si eres contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. 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 Bendita tú eres entre todas las mujeres.